¡Hola, hola amigos! Soy Javier Zapata, cantante de música popular. Quiero desearles de todo corazón una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo 2020. Que la pasen en familia, felices, amándose. Pilas, con la pólvora y con los niños. Cuídense, abrácense, quiéranse, amense ahora que se tienen. Cuando no se tienen las personas que uno ama, duele. Así que, amense mucho, mucha felicidad, muchos puñuelos, mucha natilla. Todo lo mejor, todo lo mejor para ustedes, para todo Colombia, para OZ Producciones. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y fort grado! Gracias por ver el video.